Yo no rompo que soy el mejor productor, pero me paseo entre ellos. Ahora sí a tu compañía, les voy a dar múltiples partidas. Vamos a matar, vamos a matar. Mira, siempre le voy a dar lo claro. El hombre lo que ha hecho son dos o tres estupideces por ahí, a buscar su nombre en la calle. Fáltela, 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 fáltela. Dale, en la zona nalga 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 Dale, 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 dale Gracias a mi gente, por promocionar mi música Más duro y en dos de 4 tienen cap 2 Otros somos los más duros Cuesta la, cuesta la, cuesta la Nos fuimos papi Cuesta la, cuesta la, cuesta la Te viene, te viene, falte la Te viene, te viene, falte la Definitivamente y sin dudas Volviendo a marcar otro nivel Que impacto Nosotros somos los más duros Dile que no se asusten ¡Páltela! ¡Páltela! Pártela Evita que lo veo no hacer ¡Gracias por ver el video!